Soberanía Venezuela es, comunicación alternativa. Energía, ciencia, tecnología y geopolítica internacional. Toda la información y análisis, en un solo canal. Comenzamos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada con motivo del aniversario número 62 del IBE. Hoy voy a hablarles de un grupo de enfermedades contagiosas, es decir, enfermedades hereditales de la escuela, su origen y su evolución geográfica. Las enfermedades hereditales son un grupo heterogéneo de las personas transmitidas de padres a hijos y que en su etiología presentan un significativo componente genético. Las enfermedades hereditales se encuentran en todas las poblaciones del mundo. Se conocen usualmente como enfermedades raras y su definición establece que son aquellas cuyas cifras de prevalencia se encuentran por debajo de 5 casos por cada 10.000 individuos. Es la definición de la Unión Europea, aunque en otros países estas cifras pueden ser incluso hasta menores a 2 casos por 10.000 habitantes. ¿Qué conocemos en la Unión Europea sobre las enfermedades hereditarias visitadas en el país? Pues tenemos conocimientos vividos durante casi 52 años de investigación en el Laboratorio de Genética Humana del IBE. El Laboratorio de Genética Humana fue fundado en junio de 1969 por el doctor Servio Arias, con la intención de desarrollar el conocimiento de la diferencia biológica en la población venezolana. Es decir que de los 62 años de existencia del IBE, el Laboratorio de Genética Humana ha estado presente durante 52 años. Desde su fundación se ha dedicado a tres ejemplos de acción, que es la investigación, la formación académica a través de un grado de profesión de servicios. Entre los servicios orientados, es relevante a esta presentación el servicio de consulta de asesoramiento genético que inició desde muy temprano en el laboratorio desde el año 70. Este servicio brinda un servicio especializado para el diagnóstico, estimación de riesgo de recurrencia y orientación terapéutica de problemas hereditarios y congénitos a personas referidas de todo el país. Adicionalmente, permite detectar a familias portadoras de emisiones hereditarios en Venezuela. En esta trayectoria de casi 52 años, tenemos un registro con 877 diagnósticos distintos de enfermedades hereditarias recogidos en el base de datos del laboratorio. Tenemos historias médicas y hay que tomar en cuenta que tratando de enfermedades hereditarias, cada historia me prende a un grupo familiar. Porque hay más de un grupo familiar que es o bien portador o bien afectado por la enfermedad hereditaria. Así que por cada historia médica, tenemos al menos tres individuos estudiados. Si observamos cuáles son las enfermedades que con más frecuencia diagnosticamos dentro de lo infrecuente que son las enfermedades hereditarias, vemos que algunas son más prevalentes que otras, como la enfermedad psiquística, la enfermedad de Huntington, las mucopolisacaridosis, las ataxias dominantes y recesivas, la glucomenosis tipo 3, la atrofia muscular espinal, la distrofia muscular de Duchenne, las enfermedades de Wilson y las porfirias, entre otras. Vamos entonces a conocer un poco sobre la genética epidemiológica de estas enfermedades que diagnosticamos con más frecuencia en el laboratorio. Para el estudio de la genética de la población, se ha empleado ya hace muchos años un enfoque establecido, sugerido por el doctor Arias en el 94, en el que se ha utilizado el único nacimiento de los antepasados en el caso índice de una familia. El caso índice es el individuo detectado y diagnosticado con una enfermedad en cada familia. Se indaga entonces, los abuelos y bisabuelos de ambas líneas maritales, tanto materna como paterna, en una área geográfica de 55 kilómetros de diámetro. Es decir, eso establece lo que llamamos poco neográfico para ese mutado en la población para una enfermedad específica. Les hablo entonces, en primer lugar, de la enfermedad de Huntington, que tiene características relevantes en el país. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa de inicio tardío y prácticamente después de la cuarta década de vida. En este gen hay un estrecho de trinucleótidos repetidos, o sea, gen, tres bases de ADN, que se repiten en una gama normal que no es patológica. Sin embargo, en el número de repeticiones en el segmento de trinucleótidos, a partir de 35 repeticiones, se origina la enfermedad. Dado que este trinucleótidos codifica para el aminoácido glutamina que está en la región de 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 la región, se produce una glutamina más larga, normal, y que no puede plegar la información nativa natural. Esta patológica normalmente no llegada causa agregación en las neuronas de ciertas regiones del cerebro y la progresiva muerte de la región de la región de la región de la región. Con la siguiente aparición de síntomas de la enfermedad. La edad de inicio de los síntomas está directamente relacionada con el número de repeticiones anormales que tenga la persona portadora de la mutación. Una enfermedad de herencia autosómica dominante. Esta enfermedad tiene distintas frecuencias de acuerdo a los países. Es una enfermedad bastante frecuente en los países europeos, como podemos ver en la barra, aquí azules, moraditas, en las que hay una frecuencia superior en países, regiones como China, África, negros, y en Venezuela, en la población de todos los estados, exceptuando el estado Zulia. Sin embargo, cuando vemos la frecuencia de la enfermedad en el estado Zulia, vemos dos reportes de frecuencia, uno que fue lo originalmente publicado en el año 962, y los datos más recientes del año 2010 muestran una enorme frecuencia de afectados de la enfermedad en el estado Zulia. Esta cantidad de pacientes en una región geográfica es la más alta del mundo conocida para esta enfermedad. El gran número de pacientes que hay en el estado Zulia ha sido de interés en la investigación desde muchos años atrás. De hecho, las familias con la enfermedad de este estado fueron participando en los estudios para la coronación del gen en el año 84, en el año 84, y para la detección o la identificación del gen en el año 1994. De manera que la enfermedad de Huntington tiene un interés particular para la población mexicana. Nosotros hemos diagnosticado y estudiado esta enfermedad desde 1988. Tenemos a la fecha 257 familias independientes, no biológicamente relacionadas. Hemos genotipado 1.089 individuos, de los que aproximadamente más de la mitad son portadores de la mutación, de la elevación. Sin embargo, de este total de familias de 657, solo el 10% provienen del estado Zulia. Esto significa que la enfermedad está presente en todos los otros estados del país, pero con frecuencias que no son como las del estado Zulia, son como las de otras poblaciones en las que la enfermedad se encuentra. Pero es interesante que hay un gradiente decreciente de frecuencias por estado para la enfermedad, en los que los estados más cercanos al estado Zulia, por ejemplo, Táchira, Falcón, Mérida, que tienen frecuencias más altas que los estados más hacia el oriente del mundo. Es decir, Vargas, Mérida, Mérida, es decir, hay un gradiente de frecuencias decrecientes de acuerdo al estado. A nosotros nos interesó entonces conocer cuál es la familia central de la enfermedad de Venezuela, por una parte, y saber si las familias del resto del país, comparadas con las de las familias, tenían origen genético ancestral diferente. Y para esto tenemos marcadores intragénicos y polimorfismos dentro del gen, que son informativos de orígenes de estos alelos de estas poblaciones. La combinación de varios de estos alelos, marcadores polimórficos dentro del gen, permite construir a flotipos que se heredan en bloque, se transmiten en bloque a las generaciones. De manera que marcan el origen de la mutación en las familias. Encontramos el mismo estudio que todas las familias venezolanas, y el 82% de las europeas, en origen europeo reciente en nuestra muestra, tienen el mismo aglótipo en fase con la mutación, los mismos marcadores, lo cual sugiere que tienen el mismo origen genético muy remoto en el país, y un mismo origen de la mutación, es decir, un origen europeo. Vemos que los autotipos para otras poblaciones como Francia o Perú, son distintos a este muy frecuente encontrado en todas las familias, incluidas las del suyo. Y esto nos significa que para el resto del país fue un único evento fundador de la mutación en el país, pues probablemente han sido de múltiples eventos, pero todos tienen un origen muy remoto europeo. Podemos entonces asumir las características epidemiológicas de esta enfermedad, como es la que tiene frecuencia más alta, entre las adherencias autosómicas dominantes que son los laboratorios, tiene una frecuencia relativamente baja en la población del país, en el estado de Júlio, es parecida a la frecuencia de las poblaciones europeas, hay una fuerte agregación geográfica, porque hay mayor prevalencia de la enfermedad hacia los estados occidentales, y el origen remoto de las mutaciones en el país es europeo, creo que es el Cáucaso. Entre las siguientes frecuentes que diagnosticamos en el laboratorio, vamos a hablar de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, que causaba sus mutaciones en el gen CFTR. Este gen que codifica para una proteína, que es un canal de sodio y cloruro en la ventana de las células epiteliales. Las mutaciones en este gen, por supuesto, alteran la estimación del canal de cloruro, y esto conlleva a la formación de un moco espeso y muy pegajoso en los pulmones, en el panthea, en el hígado y en el que provoca los síntomas de la enfermedad. Esta enfermedad se diagnostica actualmente en enfermedades, antes de los dos años de vida, porque ya desde la ciudad hay en las intenciones clínicas. La enfermedad de la fibrosis quística pues tiene distintas prevalencias en los distintos continentes del mundo, hay igualmente las frecuencias bajas en los asiáticos, pero es una enfermedad típicamente frecuente en países europeos, en todos los países de Europa. Nosotros hemos estudiado la enfermedad desde el año 1978, basándonos, es decir, en el diagnóstico, se basa en dos características, dos elementos importantes. El primero de ellos es en las características fenotípicas, es decir, un cuadro clínico compatible con la enfermedad, una historia familiar compatible con la ingerencia autosómica recesiva, pero también se basa en pruebas del laboratorio, y la prueba fundamental es la medición de la concentración de cloruro en el sudor de los pacientes. Es decir, un cuadro clínico compatible con la enfermedad y una prueba de sudor positiva, es decir, una elevación de la concentración del cloruro en el sudor, establece en el diagnóstico. Desde el año 1908, en el que se ha estudiado, en el que se ha estudiado pacientes, con el diagnóstico presuntivo de esta enfermedad, hemos evaluado 2.272 pacientes. De estos, 335 han tenido valores elevados de cloruro en el sudor, y se ha podido estudiar directamente en búsqueda de mutaciones en 302. Hasta la fecha hemos detectado 9 mutaciones distintas, pero la más frecuente es la concentrida típicamente, usualmente como delta F308. La encontramos en pacientes con una prevalencia de 32%, pero que es también la mutación más frecuente en todas las poblaciones del mundo. Porque esta mutación es muy antica en los humanos, tiene un origen típicamente europeo. Vemos aquí que las otras mutaciones detectadas tienen frecuencias muy bajas, le siguen frecuencias a las X42X, que también es una mutación encontrada con cierta frecuencia en países europeos. Los lugares de origen de los pasados, en los casos de índices con pedidos científicos, se agrupan principalmente, con mayor prevalencia en los estados del norte del país. Sin embargo, en los lugares más frecuentes, tenemos un lugar con mayor prevalencia, como son Miranda, en el hospital, en la Guaira, en el Sucre, en el área y en el país. En estos estados, el número de portadores, los genes mutados, en la consecuencia, el número de estos estados, es superior a los encontrados en los estados del país. Siempre hacemos un énfasis cuando hablamos del diagnóstico de esta enfermedad, que la calidad de la medición de la concentración del cloruro en el sudor es fundamental para un diagnóstico confiable de la enfermedad, porque un valor elevado de cloruro en el sudor es diagnóstico. Una vez que hacemos el cribado de los que tienen elevación del cloruro y de los que no, pasamos entonces al estudio del ADN. Pero la medición confiable de la concentración del cloruro en el sudor es fundamental. El diagnóstico de la enfermedad permite ofrecer un adecuado asesoramiento genético a los pacientes y a su grupo familiar, favoreciendo el tratamiento de los homicidios. Otro grupo de enfermedades frecuentes estudiados en el laboratorio son las enfermedades por actitud en el hospital. Estas enfermedades son producidas por mutaciones de los genes que codifican para enzimas, proteínas de transporte y otro tipo de proteínas que producen una alteración de las frutas metabólicas, lo que genera la acumulación de metabolitos anormales en las células de herida, donde estas enfermedades se expresan y causan la enfermedad. Desde el año 1969 se han diagnosticado 335 familias con enfermedades por actúmulo que podemos dividir en el grupo de las mucopolisacaridosis y en el grupo de enfermedades por actúmulo de otras proteínas. Entre las enfermedades por actúmulo que no son mucopolisacaridosis tenemos las fibroactúmulos de glucógeno 35% de frecuencia y las de acúmulo lisosómico. Las enfermedades por acúmulo lisosómico son variadas, varios, varios diagnósticos distintos, como pueden ver en el gráfico, frecuencias relativamente bajas, pero entre las frecuentes podemos observar la enfermedad de gochético 1 y las leucodistrópoles. Los focos, es decir, los lugares de nacimiento de los antepasados de estas familias de amigas con enfermedades por actúmulo se encuentran con mayor presencia en la región norte del país. Hablando un poco de la enfermedad de gochético 1, son de las más frecuentes que diagnosticamos, esta enfermedad es la más común de las enfermedades de almacenamiento lisosómico, no solo aquí, sino en el mundo. Es de herencia océptica recesiva, es causada un déficit de la enzima glucocerebrosidasa, que es la que participa en la degradación lisosómica de los lipidos. Este déficit enzimático lleva al acúmulo de glucocerebrosidasa en varios tejidos lo que lleva a las manifestaciones clínicas de la enfermedad que incluyen anemia, tromocitopenia, ratosferomegalia y lesiones óseas críticas. Cuando estudiamos las mutaciones, cuáles son las mutaciones presentes en la familia diagnosticada con la enfermedad en nuestra muestra, vemos que hay bastante heterosómicas mutaciones, 10 mutaciones distintas, 13, diferentes, el 95% de los pacientes son heterosígotos compuestos, significa que tienen dos mutaciones distintas como causa de la enfermedad, pero vemos también que el 71% de los pacientes tienen tres mutaciones prevalentes en el intron 2. Hemos estimado que la prevalencia de la enfermedad en Venezuela está alrededor de 1 por cada 60 de familias nucleares. Nos interesó conocer entonces de este grupo de familias con estas mutaciones prevalentes en general de familias estudiadas que estaban agregadas geograficamente, es decir, sus dos pasados provenían de los pacientes geográficos. En general se encontró que no la enfermedad está distribuida a los largos de los estados del país, pero sí hay tres geográficos identificados, Zulia, Adolara, Aoyaracuy, en la que provienen los abuelos y varias de las las mutaciones presentes en estos focos son las mutaciones más frecuentemente encontradas como la de las mediciones y la de las milímetros del intron 2 y la de las y la de las nos interesó entonces conocer si el origen genético remoto de estas mutaciones frecuentes en cada foco biográfico como pueden ver biográficamente bastante separado en la vida provenía de un mismo origen remoto. encontramos la mutación para la mutación de 370S el origen genético no es común es decir estudiamos marcadores de morfibros intragénicos construimos los aprotipos y encontramos que para la explotación hay dos tipos distintos focos geográficos lo cual descarga la posibilidad de la hipótesis de que esta mutación es la misma por ascendencia en ambos focos adicionalmente la mutación es la más frecuente que se encuentra en las poblaciones judíos que nacíes es muy frecuente es más prevalente en el territorio étnico pero en nuestros países el origen de los motos que nací también fue descartado porque los tipos y fase con esta situación son distintos a los que se encuentran en las poblaciones con este origen de los motos establecer el diagnóstico oportuno y preciso de la entrenada de bochete con uno es importante porque posibilita la intervención terapéutica esta enfermedad es tratada terapia de reemplazo se empezó a aplicar de manera bastante por lo tanto un diagnóstico muy preciso favorece esta posibilidad para los pacientes si hablamos entonces del ciclo frecuentemente de angustina entramos en las ataxias espinos y glóxios de herencia dominante las ataxias en un grupo de enfermedades del sistema nervioso también son enfermedades de inicio tardío usualmente después de la tercera cuya principal manifestación es la ataxia la ataxia sin ausencia de denota un síndrome clínico de falta de coordinación enfermedades la principal manifestación clínica son el desquilibrio la alteración de la marcha sin embargo han descrito ahora 40 cirugías clínicos diferentes pero que tienen amplia sobreposición en las manifestaciones clínicas esto significa que para poder establecer cuál es el subtipo de la ataxia que tiene el paciente o la familia es necesario el estudio directo del gen causante de la enfermedad para detectarla por el genotipo clínico solo no puede diferenciar solo caso no puede diferenciar entre los distintos vemos aquí las ataxia dominante se encuentran en todos los países del mundo en todas las enfermedades en todos los países del mundo pero en el caso de las ataxias lo que es distinto es la frecuencia en las poblaciones de cada uno de los subtipos vemos en ambas la distribución de frecuencias en América y si por ejemplo observamos vemos que en Brasil el subtipo más frecuente es el subtipo 3 pero en Perú el subtipo más frecuente es el subtipo 10 y en Venezuela el subtipo más frecuente es el 7 es decir hay diferencias en las frecuencias de los subtipos en los distintos países y bueno particularmente la distribución de frecuencias en el continente americano nosotros hemos estudiado las ataxias desde el año 2001 aproximadamente hemos identificado a 168 familias independientes genéticamente independientes y encontramos que el subtipo más frecuente es el seguido del 3 el 2 y el 1 un subtipo 7 es un subtipo muy frecuente en casi todas las habitaciones excepto Suecia por lo tanto es bastante interesante encontrar que aquí en Venezuela es el subtipo más frecuente los subtipos más frecuentes en todas las poblaciones están en nuestro país podemos ver aquí un mapa que están distribuidos en prácticamente todos los estados del país lo que varía es la diferencia de cada subtipo en cada región geográfica nos interesó entonces estudiar el origen de la ataxia tipo 7 porque es más frecuente en el país encontramos una fuerte agregación geográfica de los antepasados en dos focos geográficos uno en el estado Yaracuy y otro en el estado Lara siendo un subtipo tan infrecuente en las poblaciones quisimos averiguar si había un morir genético común para las familias en estos dos focos geográficos y de nuevo tuvimos marcadores intragénicos construimos haplotipos y encontramos que los haplotipos en fase con las mutaciones en ambos focos geográficos son diferentes de manera que postulamos que hay dos efectos fundadores independientes es decir introducción de la mutación para la ataxia en eventos con orígenes genéticos distintos en estos dos focos geográficos del país adicionalmente las frecuencias alélicas de los marcadores estudiados del gen se admijan más a poblaciones de origen ibérico lo cual pudiera sugerir que los orígenes remotos son europeos por el contrario gracias al tipo 1 la asipina cerebrosa tipo 1 encontramos un único efecto fundador fue notorio a medida que se aumentó el número de familias afectadas que el 30% provenían de un foco geográfico del estado monagas inglesa que venían varias relacionadas próximamente y había otro antepasado de otras familias en una localidad del estado miranda hicimos entonces saber si estas familias de focos geográficos estaban genéticamente relacionadas y encontramos en efecto para los focos geográficos que se encuentran considerables geográficas hay un mismo efecto fundador es decir hay un mismo tipo en paso marcadores intragénicos y el origen genético es el mismo en ambas localidades es interesante que los tipos encontrados en la taxia tipo 1 no se encuentra en la población testigo ninguna de estas dos focos geográficas por otro lado la frecuencia negética de los marcadores empleados para la construcción de los aflótipos muestran que son altas en las poblaciones del áfrica de llana lo que pudiera permitir proponer que al menos para estos dos focos geográficos y este efecto fundador el origen pudiera ser más probable africano suyo la taxia es una taxia bastante interesante porque es una taxia indudablemente de origen americano esta taxia este es un tipo de taxia que fue descrito por primera vez en México y después que se describió he buscado intensamente en poblaciones europeas en poblaciones africanas en poblaciones asiáticas y no se ha encontrado hasta ningún paciente con taxia tipo 10 en poblaciones europeas por el contrario progresivamente se ha encontrado con bastante frecuencia en todas las poblaciones del continente americano y dije al principio que era la más frecuente en Perú por ejemplo y vemos en el mapa una probable ingreso de la mutación en el continente que pudiese indígenas norte América Colombia en Brasil y Venezuela por supuesto tenemos aparte en todas las poblaciones con orígenes amerindios no colombideos puesto que recientemente se describió una primera familia en Japón y una primera familia en China en Venezuela por supuesto presente tenemos un componente amerindio importante en la población y hemos localizado detectado es su creñita su arte y en el verso y en este caso cada uno de el mismo lo tipo en fase que se ha encontrado en todas familias del continente americano que tienen origen por lo tanto es una ataxia de origen americano ahora entonces la enfermedad de herencia autosómica dominante es causada por lesiones en el HMVS que codifica para la enzima por polinógeno de examinaza esta enzima interesa en la cadena de síntesis del grupo N en los últimos 28 años el laboratorio de genética humana se han detectado 35 familias intermitentes y están particularmente para el laboratorio porque es una de las pocas hereditarias y posible una intervención terapéutica desde el año 2003 se asintetrizar por solicitud de laboratorio humana un hemoderivado de marginato de mina que es el tratamiento que usa para tratar a los pacientes que están en crisis aguda la enfermedad aunque tiene herencia autosómica dominante no presenta manifestaciones clínicas en todo momento de los portadores de las mutaciones las manifestaciones clínicas son agudas e intermitentes hay incluso pacientes que se han una mutación del gen pueden transcurrir su vida completa sin tener manifestaciones clínicas pero hay otros manifestaciones agudas severas que deben ser con este hemoderivado este hemoderivado se administra solo cuando el paciente está en crisis y permite un periodo máximo de 48 horas que el paciente supere la crisis aguda la ausencia de tratamiento con el marginato y la prolongación de la crisis ponen en riesgo la vida del paciente que puede morir por complicaciones respiratorias por parálisis respiratorias por lo tanto para nosotros de particular interés esta enfermedad repito porque posibilita una intervención terapéutica y nos interesó conocer cuál es la genética epidemiológica de la enfermedad del país cuando estudiamos las mutaciones presentes en la familia fue un otro que encontrado una notación que era la más frecuente en todas las familias de esta mutación del 180x no reporta en ninguna otra población del mundo pero que nuestras familias tienen una frecuencia del 20 29% familias independientes localizadas en focos geográficos remotos como miranda de nuevo quisimos saber que no está una mutación tan infrecuente en otras poblaciones y tan frecuente aquí en el país con una distribución geográfica amplia entre focos geográficos quisimos saber un único origen genético remoto y encontramos que así es construimos los afrotipos en fase de mutación y encontramos que todas las familias en el país importan el mismo afrotipo lo cual permite exponer que hubo un evento fundador único remoto de introducción de esta mutación en el país la enfermedad de la provincia va en el país aproximadamente una de las 260 mil familias sin embargo una enfermedad que también tiene una penetración incompleta es decir puede haber individuos importando la mutación que tenga manifestaciones clínicas excepto para la mutación 280x que hemos encontrado una penetración que tiene una penetración alta significa que los portadores de esta infusión con casi una crisis o muchas crisis a lo largo de su vida el este aprotipo en fase con la mutación es más frecuente en poblaciones de origen caucasoideos subsahariano por ejemplo lo cual nos permite proteger que el origen debe ser caucasoideos al igual que las otras mutaciones presentes en Venezuela de acuerdo al análisis de la por último la enfermedad de Wilson también relevante en el laboratorio la enfermedad de Wilson es una toxicosis producida por acúmulos de cobre que ocurre en los individuos portadores de dos mutaciones en el gen ATP7B que son enfermedades de herencia muta recesiva por lo tanto se necesitan dos mutaciones para que se manifieste la enfermedad el gen ATP7B que es una glucoproteína intercambiadora de cobre glucoproteína de membrana por lo tanto las mutaciones en el gen imposibilitan disminuyen considerablemente el transporte de cobre lo cual lleva a que el cobre se acumule principalmente en el cerebro en el hígado y en la córnea llevando a las prestaciones clínicas de la enfermedad en los últimos 32 años en el laboratorio hemos detectado 35 familias genéticamente independientes diagnosticadas con la enfermedad de Wilson pero de nuevo es una de las pocas enfermedades hereditarias en las que es posible una intervención terapéutica efectiva y se comenzó ya desde 1984 en nuestro laboratorio a producir un producto una molécula que se llamó TRIEM que es un agente que secuestra el cobre acumulado en los tejidos del individuo este cobre es extraído de los tejidos y eliminado por la orina por efecto de medicamento TRIEM este medicamento debe ser suministrado de por vida a pacientes con esta enfermedad sin embargo tiene una eficacia y una tolerancia extraordinaria los pacientes que están apegados al tratamiento de por vida llevan una vida completamente normal sana los pacientes que antes del diagnóstico estaban muy deteriorados recuperan su salud y su calidad de vida desde el año 2002 transferimos la producción del TRIEM y desde entonces se lo ha estado produciendo siempre cuando quisimos la genética epidemiológica de esta enfermedad en el país encontramos llamativo que un poquito más de la mitad de las familias tienen ancestros provenientes de las familias un 40% de las familias un antepasado proveniente de distintos estados en todo el país una pequeña porción de Colombia o de ancestros europeos recientes pero fue en mi momento observar la prevalencia de la enfermedad en el estado Zulia y la prevalencia en el resto vemos que la prevalencia en el estado Zulia es cinco veces superior a otros estados del país supusimos un efecto en este estado con posiblemente una mutación que explicara la agregación geográfica de la enfermedad pero o fue eso lo que encontramos por el contrario encontramos una gran diversidad de mutaciones no solo en el estado de la enfermedad de manera que hay un efecto finador único para la mutación para la en el país a pesar de la gran heterogeneidad de mutaciones encontramos que hay una más frecuente que es causada por la delición o la pérdida de una base en el gen y esta mutación es más frecuente en el país que tiene una distribución geográfica muy amplia desde el oriente del país pasando por el estado Zulia e incluso llegando a Colombia estudiamos los aprotipos pensando en un único efecto fundador mismo origen genético para la mutación y encontramos al contrario de esta mutación frecuente en el país pero que no es más frecuente en el mundo tiene dos orígenes genéticos distintos de acuerdo al principio de aprotipo este orígen es probablemente europeo porque esta mutación se ha demostrado en pacientes de Brasil y en algunos pacientes de Rusia finalizo entonces haciendo los beneficios que reporta el estudio epidemiológico de los genes en la población la primera es que facilita la orientación diagnóstica preliminar a conocer cuál es el lugar de origen del caso índice detectado por primera vez optimiza y potencia su recurso al dirigir la detección con frecuencia alta en localidades de agraria y acelera la detección de nuevos casos en la población y dentro de las familias concluyo diciendo que el estudio sistemático prolongado por varias décadas de los genes anormales en pacientes de todo el país permita disponer de una información genética epidemiológica sobre la localización geográfica precisa la frecuencia y características fenotípicas específicas de numerosas enfermedades está disponibles en la base de datos del laboratorio de genética humana este largo trabajo de varias necesidades por la participación eficiente comprometida y desinteresada de muchas personas a lo largo del tiempo muchas de las cuales ya no están con nosotros pero a todos muchas gracias suscríbete y prepárate para los grandes desafíos globales soberanía venezuela es comunicación alternativa y y y y ¡Gracias!